Y quien todavía no quita el dedo del renglón y sigue poniendo en duda el resultado del 6 de junio es el excandidato de Cipur San Luis, Octavio Pedrosa Gaitán. Con el respaldo de la coalición, el político informó que ya presentó una solicitud de impugnación ante el CEPAC. Hizo énfasis también en que esto no es un asunto personal, sino en defensa del voto de los potosinos. Los partidos políticos PRI, PAN, PRD y Consenso Popular, que integran la coalición CIPUR San Luis Potosí, solicitaron el juicio de nulidad de la elección a gobernador del estado. La solicitud de impugnación se presentó al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por lo que Octavio Pedrosa Gaitán puntualizó que esto no es un asunto personal, sino que se trata de la defensa de los votos y derechos de las y los ciudadanos. Enfatizó que, más allá de una postura personal o de los partidos políticos que integran la coalición, lo hacen con la convicción de que están los potosinos a los que se les debe asegurar procesos electorales limpios, claros, transparentes e inobjetables. Porque es a todos los ciudadanos a quienes se les debe garantizar que el pasado proceso electoral cumpla con los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y certeza. Más allá de una postura personal o de los partidos que integran la coalición, lo hacemos con la convicción de que es a las y a los potosinos a los que se les debe asegurar procesos electorales limpios, claros, transparentes e inobjetables. Es a ustedes, ciudadanas y ciudadanos, a quienes se les debe garantizar que el pasado proceso electoral cumpla con los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y certeza. Para Noticieros Nales Potosí, Julieta Sarazoa